La nave Orión de la NASA nos está enviando unas maravillosas fotografías durante su viaje a la Luna Sin embargo, todas se ven un poco raras Y es que ha vuelto a surgir entre muchas personas una duda que ya surgió muy fuerte con la llegada del hombre a la Luna ¿Por qué no se ven las estrellas? Y ojo, porque es una muy buena pregunta Y es que está claro que a todos nos choca mucho ver estas preciosas imágenes de la Luna y la Tierra con cero estrellas alrededor Es raro, ¿no? Y sin embargo, si salimos de noche, podemos ver el cielo nocturno lleno de estrellas con nuestros propios ojos Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué la NASA nunca muestra las estrellas en fotos de este tipo? Bueno, pues si eres fotógrafo, en realidad ya sabes lo que está ocurriendo Pero si no, pasa que te lo cuento todo 3, 2, 1, despegamos No puedo empezar hablando de este tema sin antes decir algo muy importante Como ya os he dicho, estas fotografías se ven raras sin estrellas Estoy de acuerdo Pero todos aquellos que usan esto de que no se ven las estrellas Para darle fuerza a su teoría conspiranoica de que la NASA es un fraude Y de que la Estación Espacial Internacional es un croma Y por supuesto, que nunca llegamos a la Luna Me tienen totalmente fascinado De verdad Porque es que me fascina que alguien pueda creer Que exista una conspiración tan bestia a nivel mundial Con cientos de miles de personas en el ajo Ingenieros, astrónomos, astrofísicos Y que son tan tontos que se les ha olvidado poner las estrellas en las fotografías O sea, supuestamente ya se les olvidó ponerlas en la llegada del hombre a la Luna Y ahora, 50 años después, han vuelto a ser tan tontos de no ponerlas otra vez Bueno, y digo yo, no sería más lógico pensar que quizás hay una buena razón Para que no se vean las estrellas en las fotos Vamos a ver Todo esto en realidad tiene una muy fácil explicación Que tan solo requiere, como ya os he dicho Unos conocimientos básicos de fotografía Tiene que ver con el tiempo de exposición Verás, cuando realizas una foto en primer plano de un objeto bien iluminado No necesitas una exposición larga Es decir, la cámara tiene que mantener abierto el diafragma Para captar la luz durante poco tiempo De hecho, si lo abres durante demasiado tiempo La foto quedará sobreexpuesta En cambio, si quieres hacer una foto de algo poco iluminado Tendrás que ajustar la cámara para un tiempo de exposición más largo O sea, abrir durante más rato el diafragma Y así que entre más luz y poder captarla Entonces, ¿qué pasa con las fotografías del Apolo 11, la Luna o las de la nave Orión? Pues que tenemos una mezcla en la foto de objetos fuertemente iluminados Como la cápsula Orión, la Luna y la Tierra Y objetos muy tenues como son las estrellas Y claro, para captar bien la luz de la Luna o la Tierra Necesitas una corta exposición Porque ya son objetos muy brillantes iluminados fuertemente por nuestro Sol Sin embargo, las estrellas de fondo tienen una luz muy tenue Porque están a años luz de distancia Por lo que necesitarías una larga exposición Por eso es imposible que salgan las estrellas en este tipo de fotografías Porque si mantienes una larga exposición para que salgan las estrellas El resultado sería pésimo Veríamos las estrellas, sí Pero la nave Orión quedaría completamente sobreexpuesta Pasada de luz, sin nitidez, en fin, un desastre de fotos Y no solo la Orión, claro La Luna y la Tierra aparecerían como dos grandes puntos blancos en el cielo Con ningún tipo de resolución Por tanto, si lo que quieres es mostrar la Luna, la Tierra y la nave Orión El precio a pagar es que no captes la luz de las estrellas Por el poco tiempo de exposición de la fotografía Lo mismo pasó con las imágenes de las misiones de Apolo en la Luna Si hubieran aumentado el tiempo de exposición En lugar de tener esta maravillosa e histórica fotografía Hubiéramos acabado teniendo algo parecido a esto Nada que ver, claro Y bueno, ya por último, aprovecho para informaros de que la nave Orión Ya ha encendido su motor para dejar la órbita de la Luna Y dirigirse de nuevo hacia nuestro planeta Para realizar la prueba más importante de toda la misión Que va a ser la reentrada atmosférica a la velocidad más alta Que jamás haya alcanzado una nave de estas características Nada más y nada menos que 11 kilómetros por segundo Veremos si todo sale bien Y el escudo térmico de la Orión resiste las enormes temperaturas Que alcanzará por la fricción de los gases de la atmósfera Esto sucederá el 11 de diciembre Y estaremos en directo en el canal para poder seguirlo en vivo Así que recuerda estar suscrito para no llegar a perdértelo Nada más este control de misión Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós 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 Gracias por ver el video.